¿Hace falta también un poco de suerte? ¿Crees que Millonarios pareció esta noche también de suerte? ¿Legaron? A mí me gusta hablar de suerte porque si no pareciera... Porque tenés que buscar las cosas, ¿no? Con errores y todo lo podemos buscar. Nos falta un poco más de tranquilidad. El último toque, la última fase. En algún momento lo teníamos, lo volvíamos a encontrar, ¿no? Y igual son las situaciones que hay que... En esto, un día somos los mejores, otro día los peores. Nosotros sabemos a los que levantar y todo. Nos duele no ganar el local y nos duele no ganar con nuestra gente, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos... Seguido volvemos a jugar y nos tenemos rival. Profesor Miguel Ángel Russo, muy buenas noches. Jorge Ceballos de Rodega, Fútbol Cartagena. ¿Qué lo motivó usted para incluir desde el vámonos al jugador tradicional, Nicolás Kufat? Y por supuesto forma parte de la plantilla, pero no venía jugando regularmente. ¿En los entrenamientos tuvo una mejoría en los entrenamientos? ¿O fue una disposición técnica de acuerdo al rival? Y en cuanto a Dubier Razzliasco, ¿qué información tiene de su estado de salud? Muchas gracias y muy buenas noches. No, Dubier, todavía muy pronto. Creemos que es algo muy leve. Y bueno, uno en el tema lo ve en la semana, los otros jugadores creen que están... Y a veces se complica, pero tenía que ver con la forma del partido y con todo, ¿no? Todos tenemos que seguir trabajando y buscándonos, ¿no? En eso no. Siempre digo que el único y el primer culturario soy yo. De todo lo que usó el pinerario soy yo. Profesor Miguel Ángel, doctor Hernández de Azcropia. Profesor Miguel Ángel, ¿no? ¿Puedes estar pasando con ideas? Y algo que era increíble pensarlo hace unos meses, ¿por definición? Y eran dos cosas. También teníamos una aceleración de Ero y Machado en los últimos metros, que hoy no la tenemos, ¿no? Porque son jugadores distintos, que están y todo. Pero igual, nos tenemos que acomodar esto, lo tenemos con qué. Y es un momento donde hay que mantener la calma. Y buscar la forma, ¿no? Nosotros empezamos a jugar y todo con el mismo rival. Por copa y empezar bien, ¿no? De acá el miembro y la otra vez. Ustedes estudiaron esto. Profesor Miguel Ángel, doctor Hernández de RCN. En el segundo tiempo vemos que usted hace los cambios para mejorar. Por lo que eran los cambios para mejorar. ¿Sinció que su equipo mejoró los cambios? Y yo creo que sí, porque se jugó todo en un solo campo, ¿no? Un jugador rival como esa forma de jugar. Se defiende muy bien con la pelota, te juegas contra el gol y te quedas expuesto. A ver, sí. Un jugador que estaba dentro de mi cabeza tiene que ver también con toda la silla que tenemos que empezar a jugar. Y que normalmente han jugado permanentemente conmigo. Hola, acá. Buenas noches, Jason Cárdenas de La Casa Azulado del Todo el Mundo. Usted, como cabeza del grupo, ¿qué mensaje le voy a dar a echar algo? No, que no nos gusta, pero tenemos que revertir. Y que también que somos capaces, ¿no? Una vez lo hemos hecho y otra vez tenemos que hacerlo. No entre la visitante o la silla de local. Pero no confío mucho en este plantel y en este grupo porque es la fuerza anécnica que tiene. Muy difícil encontrar el jugador que cubra las expectativas. Es difícil, ¿no? O sea, que cubra las expectativas desde todo punto de vista, ¿no? No de nosotros. Así que, como meremos, uno nunca puede decir nada. Después te aparece el jugador y uno dice que sí, ¿no? Estoy muy cauto en todo ese tipo de cosas. Profesor, buenas noches. Francisco Luis de Asuntario de Arsenal Radio. En la disposición que usted dispone de los jugadores del medio campo, ¿por qué vemos a Henry Román jugando por el sector derecho y a Henry Román jugando por el izquierdo? Porque nos ha dado muchos resultados y hemos ganado muchos mujeres de cuando él se siente cómodo. Profesor Luzon Mauricio Cordillo de los millonarios.net. 2014, 2015, 2016, hemos visto siempre que los segundos semestres de millonarios no son importantes. Y están marcados generalmente porque los directivos de millonarios no traen los jugadores que todos los hinchas de millonarios esperan. Profesor Luzon, ¿a usted no le preocupa que le pase lo mismo que los anteriores entrenadores? Yo no sé lo que le pasó a los entrenadores, eso me lo decís vos, ¿no? Lo sé ya. Bueno, yo lo decís vos. Estaría muy largo de explicar y todo, pero creo que buscamos continuidades, cosa que es muy difícil de lograr, en la cual tenés que tener la tranquilidad y la forma de buscar en algún momento, porque yo también los quiero y los necesito, parecerán los poderes, como decir, pedir. Esa lo mejor es en el momento, al principio del año, cuando firmamos, nos costó encontrarlo. Nos cuesta también todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero esto es siempre lo mismo, ¿no? Cuando uno pierde, cuando ganan, nos producen este tipo de preguntas y de cosas. O sea, yo no entiendo como en todo, yo entiendo a la gente millonaria, pero también yo soy el primero que lo busco, ¿no? Busco lo mejor, excelente, distinto, cuesta encontrarlo en el mercado. Gracias. Gracias.